Eso, mira, lo padre de esta masa... ¡Ay, no, perdí una uña! ¡Otra! ¡Otra! ¡Espera! ¡No está! ¡Ay, Dios mío! No mames que se quedó en la masa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es que discúlpenme! No estoy acostumbrado a usar estas uñas falsas. No mames que se quedó en la masa. ¿Se quedó en la masa? Yo creo que sí, porque no está aquí. ¡No es cierto! Si encuentran en su pie una consistencia un poco dura, crunchy, puede ser una uña... A ver, ¿no está aquí? ¿No está en mi pelo o no? ¿De verdad? Yo creo que está en el pie. ¿Esto es en serio? Sí, ¿verdad? ¡Pay de uña! Muy, muy de acuerdo en mi defensa, muy de acuerdo a la personalidad de la bruja de Blancanieves. ¿Qué? Que quería matar a Blancanieves. Pero es que tiene que ver... Ah, para que se iba a atragantar. Veneno y uña. Bebes, bienvenidos a un video más de recetas de película. Y el día de hoy estoy muy contento porque tengo una invitada pues de lujo. Y tenía ya rato queriendo traerla a la cocina para que nos enseñe pues sus grandes habilidades. Porque yo sé que ella es muy repostera, muy de pie. Y está con nosotros el día de hoy, nada más y nada menos que mi adorada Janet Ono. ¡Ay, hola! Traje mi receta secreta que es vino rosado. Uno nunca debe de cocinar si no tiene vino rosado. Amiga, pues salud. ¡Ay, saludcita y casita! Y usted está viendo esto a las 7, 8 de la noche, pero estamos grabando a las 11 de la mañana. Pero te digo, algo está bien. Es que me dijiste que salí en la noche, entonces yo me quedé con eso. Estoy como con jet lag. Y la gente toma mimosa, desayuna con mimosas. Claro, como debe ser. Un desayunito con mimosa es lo que te despierta. Exacto. Es que tú sabes de todo eso, de los brunches. Yo soy repostera. Mis pasteles son legendarios. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Yo he escuchado que Malena dijo el otro día que tu pie de manzana te queda seco. Malena dice muchas cosas crueles con el fin de lastimar. Eso no es cierto. Y yo tengo una lista de personas que pueden confirmar que esto no es verdad. Siento que está muy resentida con la vida. Mira, y ahora que está de encargo, pues ojalá que se alegre un poquito más. No sé cuándo sale este video, pero seguramente ella va a seguir embarazada, porque lleva como 20 meses de embarazo. Es como un elefante. Es como un... Ay, no lo es eso. O sea, no, en cuanto a la gestación. Ah, tiene gestación de elefantes, sí. Exacto. Sobre, está chiquita, pero... Pero cargada. Ay, amiga, pues, amiga. Ay, amiga, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Tu especialidad, un pie. Ay, ¿de qué película? A ver. ¿Qué película te gusta a ti de Disney? La Sirenita es tu favorita. La Sirenita, me encanta esta canción. Cántanos algo de La Sirenita. Este, Colores en el Viento. Esa es mi favorita, La Sirenita. Me encanta. Y la Sirenita... Vamos a hacer... Ay, yo tengo una pregunta. Yo pensé que yo iba a grabar con la señora esta tan agradable. La que subes en tus historias. Ay, con Pilarica, la Pilarica. La Pilarica. ¿No es con ella este programa? No, es que ella ahorita está en Barcelona. Está linda que me cae. Preciosa. ¿Qué sientes de estar tú sola brillando por ti? Me parece apropiado. En lugar de estar con las tatas, dos lagartonas. Siempre, siempre. Ay, no digas eso, mis amigas. Pero la verdad... Yo sé que son tus amigas, pero es que no te eclipsan. Te digo algo, tú eres una perla. Tú eres una perla como esta que está aquí en tu collar. Ay, traída del mar. Gracias, qué lindo, qué agradable persona. Sí, como Destiny's Child, como... Tú eres la Beyoncé. Como Black Eyed Peas. Tú eres la Fergie. Cuando daba la puesta. Oye, pues mira, vamos a hacer una receta de Blancanieves y los siete nanitos. El pie de ciruela, no me digas. ¿Cómo supiste? Porque es mi favorita después de la sirenita. Pero fíjate que ella hacía pie de piña, qué raro. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, me gusta más que piña. La piña, no soy tan fanática de la piña. Yo tampoco soy tan fan, la verdad. Ay, pizza no le pones piña, la verdad. Qué bueno, porque eso es una asquerosidad que hace. Si ustedes la hacen casita y están comiendo ahorita vino con piña y pizza... Y ahorita que dices vino. Un salcita con vino. De verdad que yo no entiendo por qué la gente le pone piña a la comida salada. Es completamente asqueroso. Vamos a hacer una tarta para gruñón. ¡Oh! El chiquitito es como Malena. ¡Una tarta para Malena! Tarta de ciruelas asadas y vainilla. Es una receta de nivel uno, o sea, que está fácil de hacer. ¡Qué rico! Para ti cualquier receta es fácil, porque tú eres una chingona en la cocina. Yo soy avanzada, sí. A ver, entonces preparación 20 minutos, refrigerado 30 minutos y cocinado 40 minutos, dependiendo de su horno. Acuérdense que cada horno es diferente. El mío siempre tarda como el doble de lo que las recetas dicen. Mira, velo como con Malena, cada horno es diferente. Ella lleva... Hay unos que nueve meses, hay otros que 34. Pues bueno, con esta receta, Blancanieves agradece a los siete enanitos que la acojan. Que la acojan. ¿Qué se dice acá? Acojan. O sea, dicen no. Agradecerles como Rebeca. ¡Puro doble sentido! No, güey, pero es que aquí dice... Yo entiendo cosas. Aquí dice que la acojan en su hogar. Es que así se dice en castellano. De dar la bienvenida. Y la habrán acogido en las siete cámaras. ¿Dónde dormía? Nunca se ve la situación nocturna. Como que juntan cuatro camas y ahí se echa. Claro, porque son chiquititas. Y será de mi tamaño, Blancanieves. Y ya no cabía en esa casa. Una sabrosa tarta de ciruelas. Lo cual está muy raro. Elaborada en la quietud del bosque y acompañada del canto de los pájaros. ¡Me encanta! ¡Qué lindo libro! Ingredientes para cuatro personas. Para la masa azucarada de almendras. Vamos a cambiar las medidas porque la verdad es que les voy a confesar que experimenté antes y no quedó bien la masa. Entonces vamos a cambiar un poco las medidas. 250 gramos de harina. 100 gramos de azúcar. 75 gramos de harina de almendras. Vamos a usar un huevo entero y una yema. Y aproximadamente 140 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Para el relleno de ciruelas vamos a usar 40 gramos de mantequilla sin sal. 800 gramos de ciruelas deshuesadas. Me tardé un chingo haciendo esto. ¿No venden cirueso? No. ¿A ti te gusta sin hueso? Estas son las que conseguí. Es moscatel. ¿Cómo se usara moscatel? Es que según yo... Es muy crítica. No sé, bueno, esta ciruelita. La ciruela es medio agria a veces. Es muy chiquita. Y agria. Como Malena. Había otras más grandes que no sé cómo se llaman. Y esas las sentí más agrias porque las probé en el puesto. Entonces compré estas que están más dulzonas. Bueno, para eso también tenemos azúcar. 100 gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar para el relleno. Dice que una vaina de vainilla, pero no tengo vaina de vainilla. Vamos a usar. Ya sé la ficción. Y para pintar la tarta, una yema de huevo diluida en agua. Pues amiga, entonces vamos a comenzar. Ayúdame leyendo los pasos. Este es el paso uno. No, este es el paso uno. Dos. No, este es el paso uno. Uno. O sea, no. Uno es este. Dos es este. Tres es este. ¿Cómo sabes? Está el número y abajo el paso. Pero tiene uno y una línea. Está muy mal diseñado este número. Esto no es Disney original. Uno. Con esta... O sea, ¿sí es esto? Es este, amiga. Uno. En primer lugar, preparad la masa de la tarta. Verted los dos tipos de harina y el azúcar en un cuenco y mezcladlo todo. Batid los huevos en un bol aparte y reservad una pequeña cantidad para más adelante. Cortad la mantequilla en dados y reservad algunos para el paso dos. Maravilloso. Pues vamos a por ello. A por ello. Hacer una... Tú sabes esto. Pero es mucho más fácil hacer una tarta de pie en un procesador. Es masa quebrada, tú sabes. Tiene que quedar arenosa. Entonces, el procesador de alimentos ayuda mucho a que se mezcle esa madre rápido. Depende. Depende de la mano de quien la haga. Porque si tú tienes buena mano para batir de años de experiencia, tú con la mano lo puedes hacer y fortalece los músculos del brazo. Para fines del programa, yo lo entiendo. Hay que hacerlo aquí para... ¿Quieres ponerte a batir tú? No, 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 porque no quiero tomar tiempo porque me tardará más. Pero eso lo puede hacer usted en casita. Exacto. A ver, es que está buenísimo este vino. Está muy bueno. ¿Quieres más? Yo tengo más. ¿Ya te chinaste? ¿Ya te... ¿Janet? Es que el mío estaba menos lleno. ¿Te lo llenaste igual? No. No se termina bien. Ah, no, tú tienes todavía. Échame. Nivelame el tuyo. Ya, ya, ya. Gracias. Es que la copa es... La copa es grande. Ya. Es como una botella. No sé cuánto va a durar el programa. Ay, bueno, ¿qué? ¡La lucita! ¡La lucita! Entonces... Fantástico. Entonces, ayúdame... Verted los ingredientes dentro del procesador. Ay, que tú eres este... Meridiano. Claro. Tú eres de por allá también, ¿no? Yo soy de Pennsylvania. Pero bueno, esto primero. Ay, es como un pescadito. Echa la harina. Ay, qué rico huele la harina. Tenemos una. Échale la harina de almendras. Para la segunda. Y el azúcar. Perfecto. Qué difícil conjugar azúcar, ¿no te parece? ¿Por qué? A veces pienso que es la azúcar, pero es el azúcar. ¿Y cómo dices más? Le azúcar. Y ahora, pues, vamos a darle una meneadita a esa. Una meneadita. A ver. Para que quede fino, fino, fino. Échale la mantequilla. Pero no se va a atorar en tu procesador. No, para eso se hace en el procesador, chica. Y ya ahorita que le echemos los huevos, ya entonces va a agarrar forma. Sí, porque ahorita está un poco seco, pero... Hay que echarle igual un poquito de agua fría. Sí, porque así el polvo con la mantequilla dura... ¿Cuál es la explicación del agua fría, Janet? Porque... Es que yo no sé. El agua, la agua fría, por los elementos y la temperatura, agarra la arenosidad, la textura seca, le da tantito, pero la caliente lo que hace es que lo hierve. Entonces la fría lo homogeniza un poquito, pero lo deja arenoso porque no lo hace tan homogéneo. Sabes tanto. A mí me impresiona. He sido años de ir probando cosas. Recetas. Tú deberías de tener un recetario o algo así. Lo he pensado, pero no sé si me siento cómoda con la tienda. Porque eso es algo pasado por generaciones de los otros. ¡Una meñadita! Es una consistencia arenosa. Échale el huevo y la yema. Sí, claro. Y ahorita le vamos a agregar un poquito de agua fría. Mira, ya va agarrando forma, ¿ya viste? Miren cómo cambia la textura. ¡Cómo cambia la textura! ¡Ay! ¡Ay, miren cómo cambió! Estaría fantástico hacerlo en un bosque y tú vestido de bruja. Me hubiera encantado. Yo hice de bruja. Yo sé, por eso lo digo. Tapadla con film transparente y dejadla en la nevera al menos durante 30 minutos. Importante que tengan limpia su cocina y sus manos. A ver, entonces ahorita vamos a sacar esto. Y el chiste es amasarla para que nos quede una bola. Qué chistoso, a ver. Entonces hay que irla amasando para hacer una bola. Todo junto, ¿verdad? Claro. Ay, me voy a quitar los anillos. Ay, sí, porque si no va a ser un problema eso. Esperemos no parezca una uña en el pie, pero no prometo nada. A ver, exacto. Piensa que estás en el kinder haciendo una plastilina. Jugando con plastilina. Esto es... Terapéutico. Esa es la palabra que iba a decir. Terapéutico, ¿verdad? Es terapéutico. También así estás en las tortillas. ¿También sabes hacer tortillas? Claro. No, si tú no estás haciendo tacos en casa con tortilla hecha a mano, ¿cómo estás comiendo los tacos? Exacto. Ay, una bola. Ay, qué rico, dan ganas de morderlo. Ajá, pero no lo hagan. ¿Y sabías que ya venden, por lo menos en Estados Unidos, venden cookie dough ya lista para comer? O sea, la cruda. La cruda. Pero para comer. ¿Tú te la comes cruda? La cookie dough, sí, un poquito. Janet, ya está. Soy muy perfeccionista. Ya la puedes poner aquí. Vamos a poner un poco de papel film, sí, transparente. Ay, está hecha. Sí, parece a ti. Ay, Janet, eres tan bromista. Pues bueno, vamos a pausar un segundo y ahorita regresamos para el siguiente paso. En media hora. Unos minutos más tarde. De verdad que tú tienes un gusto. Ay, qué bueno que traje esas tres botellas. Sí. ¿No saben lo que fue estar media hora? En completo silencio. Tomando este vino rosado. Nos dio tiempo para meditar un poco. Una delicia, tú, es importante meditar. Agradecer cada día. Yo todos los días escribo cinco cosas por las que estoy agradecido. ¿De verdad? Te lo juro, empiezo a hacerlo. Eso es muy lindo. Y ponerlo en el espejo y hiciste afirmaciones, amiga. No nada más es cocinar para tu organismo físico. Es para cocinar para tu organismo espiritual. Exacto. En casita, tú lo puedes hacer ahorita mismo. Dale pausa a este video, dale like, compartir. Ya soy muy youtuber. Ya sabes. Ya te llegó tu placa. ¡Ay, de 100 mil seguidores! ¿Te acuerdas lo que se sintió cuando te llegó la tuya? Yo me emocioné muchísimo. Y ya la tengo embarcada ahí en mi cuarto. ¡Ay, qué ganas de quedarme! La Malena la vendió. ¡Qué lasta! Otra cosa que empeña. Esa señora, porque ustedes se lo permiten. ¿Verdad? Ajá. Voy a hacer afirmaciones que me cambien ese proceso. Y en seis meses yo creo que ya voy a estar lista para decirle algo a Malena. Me encantaría. Paso tres. Añadid con cuidado la mantequilla a los ingredientes del cuenco. Hasta obtener una pasta de... ¿Eso ya lo dije? Sí, estás leyendo el dos. Acuérdate que viene el número y abajo la instrucción. Preparad ahora el relleno de ciruelas. En una sartén calentada a fuego medio parte... Ah, ya. Lo dije más. Calentada a fuego medio parte de la mantequilla que habéis reservado hasta que se funda. Añadid entonces las ciruelas y con una paleta salteadlas junto con la mantequilla. Agregad el azúcar y mezclad bien. Abrid la vaina de vainilla o el pote de vainilla artificial. Exacto. Rascad el interior para sacar las semillas. No, no tenemos la vaina. Sáltate ese paso que hice después. Viértela. Vértid la vainilla artificial. Mezcladlo todo de nuevo. Tapadlo y dejad coser durante diez minutos. Tengo una duda. ¿Cuál? Esto es evidentemente una receta del tiempo de Blancanieves que era que mil quinientos, mil seiscientos. Diez minutos de entonces, si le sumas los cambios de horario y el horario de ahora 2024, son diez minutos de antes o diez minutos de ahora. Porque si haces esa conversión tendrá que ser, pues yo creo que como cuatro horas y media y una cosa así ahora. ¿Y luego? No había pensado en eso. Tal vez por eso no te salió el pie la primera vez. ¿Qué primera vez? Yo no he hecho nada. ¿No dijiste que hiciste unas pruebas? No. ¿No dijiste que era la cámara? Ah, sí, es cierto. Sí, hice unas pruebas de masa, pero no es como que haya pre-horneado un pie para que ya esté listo cuando terminemos de hacer... ¿Pero entonces qué hacemos con eso? Ok. Diez minutos, hora y media. Diez minutos, diez minutos. ¿Te quieres quedar aquí hora y media, Janet? No sabemos. Yo estoy muy contenta. ¿Claramente cómo no vas a estar contenta si ya te estás poniendo peda? No. Va a ser durante diez minutos de antes y de ahora. Ok, pues vámonos. Como diría otra Janet, la de Jauja en tu cocina. Vámonos a la estufa. Claro. Vamos a la estufa. Ah, claro. Empezamos con la... Con la mantequilla. Gracias, Paquito. Como Arturo ya se fue a vivir a Nueva York y Paco tenía que ir a verificar su coche, aquí está Paquito de la H Plataforma apoyándonos a grabar hoy. Que lo tengan así en cubos para que se vaya derritiendo. Qué listo. A ver, entonces ya que está la mantequilla fundida, vamos a echar la ciruela. Y la vamos a saltear. ¿Cuál ha sido la receta más difícil que has hecho de este programa? Ha habido algunas... El ratatouille no es difícil, pero muy tardado. Sí, ese requiere mucha paciencia. Mucha paciencia. Y una rata arriba de tu cabeza que te esté diciendo cómo está. Exacto. Es que saben que en casita deben de saber, y ustedes lo saben, en la cocina es donde siempre se habla. Si usted está en una reunión, ¿dónde se tiene las mejores conversaciones? En la cocina. En la cocina. Porque la cocina es un lugar de amor, de cariño, el tú cocinarle a alguien. No hay acto de amor más grande. Aquí esto es para ustedes. No lo van a poder probar, a menos que lo hagan en casita, pero esto es para y por ustedes. Ok, echamos el azúcar y lo vas a seguir mezclando, Janet, tú sabes. Y ahorita ya que esté bien mezclado el azúcar con todo, ya lo tapamos. Qué rico huele. Huele increíble. Está muy raro. Yo nunca hubiera pensado hacer un pie de siluela. Tiene total sentido. Se puede hacer pie con cualquier fruta. ¿Cuál es tu pie favorito? De cereza. Es muy rico. Oye, pero qué cara está la cereza, eh. Todo está carísimo. Carísima. Para una receta de esta temporada, para la arculada. Compré unas cerezas. No, en el super, 300 pesos una cosita así de cereza. No puedes comprar en el super. No, pero, 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 pero no me iba yo a ir, pero era un día donde no estaba el puesto aquí cerca, no estaba el puesto en el otro. No, no, no. No me voy a ir a la calle a esperar a que pase un señor con una cubeta de cerezas de suerte. Tienes que hacer lo posible, porque tienes que ir en lentes y con ropa que piensen que no tienes dinero para que no te roben. ir a de estos mercados. No, a la central de abastos yo no voy a ir. Y comprar ahí, sí, sí, sí. A la central de abastos. No, 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 en el supermercado es un, no, es un robo. No, porque no solamente es carísimo, la fruta está pésima. Toda más, porque la gente lo que haga, agarra la fruta y la hace así, la amasa y la aplasta, la deja toda amagullada, amayugada y, y entonces queda horrible. ¿Esto hasta cuánto tiempo viene de estar? Ya está, ya déjame mezclarlo, lo vamos a tapar. Listo, ya está bien mezcladito, lo vamos a tapar 10 minutos como dice el libro. Me quemaron los pelitos de la mano. Entonces huele a quemado, pero en general huele a dulce. Ahorita en lo que se termina de enfriar nuestra masa y se cose esto por 10 minutos, vamos a precalentar el horno a 180 grados y ahorita regresamos en unos minutos. No se despegue. Oigan, pues bueno, nuestra masa ya está refrigerada, es más fácil para trabajarla y las ciruelas ya están a nada de quedar y ¿dónde está Janet? ¡Ahí voy! Ay, es que mira, encontré una botella de vino azul. Ajá, no, eso no es... ¡Buenísima! Estaba llena, yo te la repongo, pero la veis buenísima, ¿eh? Muy refrescante. Pero igual ya te acabaste esto. Por eso fui por el vino azul. Muy rico, si tienen en casita, hoy con unos hielos. ¡Qué delicia! Y con el frío que está haciendo ahora, ¿cuándo sale esto? ¿Septiembre? ¡Ay, con el frío que está haciendo ahorita en septiembre! ¡Ay, qué rico! ¡Viren, abrí en marzo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Encontré una pistola de agua! Ay, amigas, es que para cuando uno está en la cocina tiene que pasarla bien. Yo tenía bajas expectativas porque no tenemos nada en común un jovencito de treinta y cuantos y una señora de mi edad. Pero la verdad es que fantástico todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Qué padre que te la estés pasando bien, Yane! Pues mira, ahora vamos a amasar. ¿Te gusta amasar? ¡Claro! Oye, a ver... ¡Ah, pero qué está pasando aquí! Porque esto no es como va, ¿verdad? Esto es un tip tuyo. Venden unos tapetes maravillosos para ahí poner tu bola de masa y aplanarla y amasar y luego nada más la pones así en el molde de tarta. Pero producción no nos trajo ese. Producción no nos trajo ese, pero tú te sabías un tip muy bueno. Con el papel transparente, con el film... Eh, no, este no es el film, este es el encerado. Con el encerado lo pones aquí en la mesa y funciona igual que con la tabla. Entonces la cosa es resolver con las cosas que una tiene en calcita. Para que no se desaliente, que si usted dice, ¡ay, es que no tengo tal, no tengo el cuenco! No importa. Una resuelve. Claro, la cosa es hacer el pie. ¿Cuál quieres usar? ¿Te gusta el granjote o el granjote? ¡Este! ¡Para mis manos! Vamos con el paso... ¿Cuál es el...? El paso cinco, Janet. El paso cinco. A continuación, precalentad el horno a 180 grados centígrados. Ya estamos, ya está prendido el horno. ¿Sientes el calor? A 180. 180. Se siente el calor. Sí se siente. Se siente. Seis. Untad con la mantequilla. Ya lo dije, la continuación precalentad el horno a 180. No, ese es el cuatro. Acuérdate que va el número y abajo la instrucción, Janet. Esto está muy confuso. Vean, por favor, lo confuso que es para una señora. A ver, ¿qué tiene de confuso? Uno, y abajo la instrucción. Dos, y abajo la instrucción. No tiene sentido, ve cómo estás haciendo. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, y abajo la instrucción. Eso te lo estás inventando, eso podría ser cualquier cosa. Bueno. Untad con la mantequilla sobrante una bandeja para tartas. A ver, en lo que tú lees eso yo voy a untarle la mantequilla al molde. Recuperad la masa de la tarta, la que hicimos bola, y reservad una pequeña porción para después. Ajá. Dividid el resto en dos partes iguales y extended cada una. Ajá. Cubrid la bandeja con una de las mitades y añadid sobre ella el relleno de ciruelas. Después, cubrid con la otra mitad de la masa y cerrad bien la masa en las cuatro esquinas de la bandeja. Por último, recuperad la masa reservada y moldeadla hasta que quede alargada y fina. Escribid con ella la palabra gruñón y colocadla sobre la tabla. Es que ya... Glosario culinario, adobo, agarga... Ay, ¿qué es esto? Eso ya es otra cosa, nena. Agar, agar. Sustancia natural gelatinosa usada en la preparación de salsas mermeladas, fondantos o purés de fruta. Agar, agar, agar. Agar, agar. No, agar, agar es un reemplazo de la... de la... grenetina. Es una opción como... Eres muy divertido. Pero ya tenemos engrasado nuestro molde. ¿Qué sigue, Janet? Ay, lo olvidé todo. ¿Vas a agarrar un pedazo para hacer la palabra de gruñón primero? Un pedacito para hacer gruñón. Y esta la dividimos en dos partes. Eso, yo te voy así. Se me cayó la uña. Janet, no espera, pero es que había que hacerlo como bolita para que vaya quedando circulada. Es que lo hice... Estaba hecho... Mira, ¿cómo es esta? Es así. Mira, esto no está... Esto no está... Sí, a ver... A ver, exacto. Que no estaba hecha bolita bien para amasar. Exacto. Muy bien. Sí, van, van a trabajar. ¿Qué sabe qué película es? Es un... De Blancanieves. Ay, claro. Ahora, espérate. Ay, canta el ruiseñor. Canta el ruiseñor. Este es cenicienta, amiga. Este es cenicienta. ¿Sabías que Anastasia es de Disney? Que era de Pox originalmente. Pero ahora que Disney ya compró prácticamente todo. Todo, porque está jugando Monopoly. Entonces, ahora ya Anastasia es de Disney también. Ay, se hizo como una hoja canadiense. Ay, me encanta Trudeau. ¿No te encanta Trudeau? Ahorita le terminamos de dar forma en el molde. Para esto, precisamente, Janet, es lo que me decía, está buenísimo. Agarra el papel encerado y simplemente... Lo transfieres. Ay, mira, ya se está viendo la forma de pal. Pero mira, lo padre de esto es que puedes ir moldeando a mano también, si no te queda tan... Claro. Lo bueno de la base, la verdad, es que uno puede como... Si no le sale bien, bien en una tarta, uno puede ir rellenando, puede ir como acomodando con los dedos. Igual que el maquillaje. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Yo casi no uso maquillaje, pero los amigos de mi marido, Gustavo Besito, ellos son gays y usaban de maquillaje. Ay, ok. ¿Ellos te dieron tips o algo? Sí, siempre les encanta. A veces me dejan un poco muy como drag queen, pero son muy buenos. Es como su estilo, ¿no? Es su estilo, pero... Gustavo no se maquilla o sí. Uy, sí, le encanta. Oh, Mariah Carey, ahorita tiene un show fantástico que hace en la casa. De él y uno más chiquitito y la escenaria grande y hace la nueva canción. Ay, está muy lindo, que a mí me encantó ese remix, no sé por qué lo he escuchado. Es muy lindo. Esto no tiene que quedar perfecto. Importante, le vamos a hacer unos pinchos aquí para que a la hora de que se hornee, pues, ¿cuál es la explicación científica, Janet? Por la ventilación, para que se hornee todos lados, porque si no, no te sirve nada, que lo ves por arriba y el crust, no sé cómo se dice en español, está horneado y por dentro está crudo. Y eso no es bueno. Ah, miren, qué delicia. Qué delicia la ciruela. Qué chulada nos quedó nuestro relleno de ciruela. Se ve delicioso. Añadid el relleno. Tiene mucho jugo esto que soltó la fruta, entonces no lo vamos a echar todo para que no... No quede todo aguado. Para que no quede todo aguado. Entonces, nada más tengan ahí cuidado de no dejar muy aguado el relleno. Miren qué delicia. Mira, esto va a saber tan rico. Es muy delicioso. Y uno pensaría como... Como Dada. Es Dada, ¿verdad? Sí, claro. No sabe, no es una buena combinación un pie de ciruela, pero qué rico, porque es una fruta que puede ser muy dulce. Y muy versátil. Pues se venía. ¡Ay, qué rico! Hasta humeante está. Humeante. A ver, entonces ahora vamos a amasar la tapa. A ver, yo voy a compactar con lo que vamos a hacer el gruñón. Así, un poquish. Tengo que hacer el comentario. La harina de almendra, pues deja una consistencia mucho más. Es una rara combinación combinar las dos harinas, porque o tienes una o tienes la otra. Exacto. Porque si fuera de pura almendra, lo podrías vender como... Un macarón. Qué raro comentario. No, como una cosa gluten free. Qué preciosa quedó tu bola. Ahora, ya sabes tú. Esta sí tiene que quedar más amplia, ¿eh? Porque va, tiene que cubrir todo el... El chiste es que la superficie sí pueda cubrir mínimo la parte donde está la fruta. Más gentil, más ligero. Es que tengo manos vikingas. Yo estoy acostumbrada. Más suave. A la fuerza. ¡Qué delicia! Y esto sí cubre el redondo. Totalmente. ¿Y cualquier cosa? A ver, ¿quieres hacerme tú el honor? Ay, pongámoslo. Ahí va, ahí va. No, ahí está, chica. ¡Ay, mira qué precioso! Casi. Sí quedó. Casi, casi. Pero mire, recuerde que usted siempre puede con el dedo terminar de arreglar lo que no quedó bien. Ya lo ponemos en el horno. No, espera, falta hacer el gruñón. ¡Ay, el nombre! Claro. El nombre, a ver, ayúdame. O el nombre que usted quiera. Ayúdame, ayúdame a hacer una, hay que hacerlo bolita y no puedo creerlo de lo de la uña. O sea, literal se va a hornear el pie con la uña. Es neto. Hoy como vi, Sweeney Todd, es un musical. Ah, esos pies sí tenía la uña, pelo, todo. Uño, pelo, es un musical de terror. El chiste es que queden unas tiras con las que puedas deletrear la palabra gruñón. Mira cómo se está deshaciendo. Pero puede ser por pedacito. Con las dos manos, ¿qué es lo más fácil? ¿Nunca amasaste plastilina en la prima? Mira cómo se... ¿Nunca amasaste plastilina en la prima? Mira cómo se está deshaciendo. Esto me parece que no está al nivel... A ver. ...de la gente que está viendo este capital. A ver, a ver, déjame, permíteme a ver si... Algunos centímetros más tarde. ¿Qué pasó? Perdí otra uña. Perdí otra uña. ¿Qué pasó? No, nada. ¿No has visto otra... ¿Otra qué? Otra uña. O sea, me estás queriendo decir que vamos a hornear este pie con dos uñas. Es muy posible. Adentro. ¿No lo sientes por ahí en la masa? Pero por supuesto que no siento nada. Ya hubiera como... Y son de las gordas. O sea, que son... Y mis dedos son como de pie. Entonces son uñas grandes. A ver, ya... Por eso es importante... ¿Esto por qué lo hacemos? Por enseñar a las nuevas generaciones. Importante tener el espacio de cocina limpio. Importante no cocinar con anillos ni con uñas. Que se despeguen así. O de esas grandes donde se les quede pegado en el borde la uña. ¿Cuántas letras tiene gruñón? G-R-U-N-O-N. Seis. Es un misterio. De verdad podrías estar semanas después de este momento y vas a estar encontrando uñas en tu cuarto. Así me pasa cuando... En la sala. Así me pasa cuando hago algo con glitter. Semanas después sigue apareciendo glitter de todos lados. Hasta de mi fundillo. Glitter y Mariah Carey. ¿Lo viste? Qué mal. No, no la he visto. ¿Ya viste lo de J-Lo? ¿Qué? No, no la he visto. La película. La película, álbum visual de su nuevo disco. ¿Qué tal está? Un fracaso. Qué barbaridad. Carísima la producción. ¿Qué es lo que estás viendo? No tienes idea. Si algo tenemos que aprenderle a J-Lo es cuánto J-Lo ama a J-Lo. Entonces eso es importante ponerlo en sus afirmaciones de día a día. Sí, amor propio. Tú te amas a ti y tú, aunque todos te digan que no lo hagas, aunque todos te digan que va a ser un fracaso, tú gasta 20 millones en ti, hazte una película en Prime Video, hazte un álbum de canciones que nadie le interesa escuchar. Pregúntame qué canción me acuerdo del álbum. Mira, la verdad, el sencillo este nuevo sí me acuerdo. El de I can't get enough. I can't get enough. Pero es como una canción que no quedó del álbum original. Yo creo que con esto ya vas a poder hacer tus rollitos. Yo quiero que tú escribas la palabra. Entonces, lista. Yo tengo una caligrafía ínseca. Unos momentos después. Este es un 6 o una G. También me puedes ayudar porque son muchas letras. Ok, 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 sí. A ver, ¿qué letra quieres que haga yo? La U. La U. Ahí está. Gru. Gru, viste que había en otra película de Gru. Qué padre. Ay, los Minions son tan simpáticos. Ay, a ti te gustan, a mi mamá le encanta. Los Minions son fantásticos, son tan... Ay, son muy divertidos. Y los, 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 las personas pequeñas de Blancanieves se hicieron Minions en el futuro. ¿Lo has pensado? No había pensado en eso. No va a caber la N en Minions. A ver, déjame como... Hazte la N con esa bolita que queda. Qué divino. Qué belleza. Qué divinura. Hasta un... Mira, quedó masa para hacer un puntito. Ay, está divino. Está divino. Ay, fantástico. Janet, ahora pues lo único que falta es... Aquí tenemos nuestra lleva mezclada con agua y lo único que vamos a hacer es, pues, aquí embadurnar nuestro pie con esta mezcla de huevo para que se dore bien chulo. Bien chula la superficie. Ay, se me subió el vino, amiga. Ay, sí. Ay, no acostumbras tomar vino. O sea, sí, pero no tanto como tú. Ay, es que tus copas son muy grandes. Bueno, ya tenemos listo nuestro pie y se va a ir al horno por... El libro dice que media hora, pero el mío va a ser como una hora. Entonces nos vemos aquí dentro de una hora. Eso, eso. Cuidado, no te vayas a quemar. Eso, listo. Vamos a poner esta bandeja abajo porque no va a hacer que escurra un poco de la fruta y no queremos que se nos salde ahí. Bueno, ya, nos vemos en media hora. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Amigas, han pasado tres días desde que empezamos a hornear este pie. Ay, quedó fantástico. Observemos los cambios que sufrió. A ver. La G por alguna razón se volvió minúscula y cursiva. Al igual que la R. El punto se desvaneció, pero esas son cosas normales que pasan con el hornear. Cuando lo horneas, no sé si a lo mejor fue como el tipo de horno que yo tengo, la temperatura. O sea, el pie se ve que salió digno. Se ve delicioso, unas ganas de probarlo. Con el helado de vainilla, ¿no tendrás? Claro que tengo. Ahorita vamos a cortar unas rebanadas. Un pie sin helado de vainilla no es par. Y el libro dice que es probar esto tibio. Aquí le saldrá la uña, no se sabe. A ver, a ver. ¿Córtalo tú o lo corto yo? No, adelante. Creo que está un poco duro. Y me extraña porque no es como que hayas todo refrigerado. ¡Qué raro tu horno! ¿Por qué tú eres el pie? ¿De verdad parece que lleva días metido en el refrigerador? ¡Ay, ya está en pedo! Se me subió el vino. Oye, pues vamos a seguir la sugerencia del libro que dice que se puede acompañar con una bola de helado de vainilla. ¿Qué? Eso decía el libro, fue un pedo nuestro. No lo sé, pero todo pie tiene que tener una bola de vainilla aquí en China. Aparte te compré del caro. Ay, pero no lo está patrocinando. O sea. Muy rico, va a estar delicioso. Como pueden ver, el primero siempre sale mal. Esto aplica para hot cakes, aplica para pan francés. Siempre el primero. Para los hijos. Sí, queda un poco raro. Pero miren qué delicia de pie. Es una exquisitura. Así que hagamos la primera prueba. A ver. Tengo mucha curiosidad porque un pie de ciruelas no es como algo, no te has agarrado nada de relleno. Pero es que se me deshizo. Una, dos. Oigan, no, sí está muy rico. A mí lo personal, me gusta la combinación porque no es tan dulce. Pepe de manzana, a veces empalada, alpa de cereza, a veces empalada. Pai de piña, esa es una mala idea. Y aquí, una buena combinación. Y tú no le tenías fea a la ciruela. No, porque la verdad es la última fruta en la que hubiera pensado hacer un pie. Pero cuéntenos en casita. Qué combinaciones harían, cómo les quedó la receta. Mándenos fotos de cómo les quedó el pie. Qué sabor. Con uña, sin uña. Después de una tarde de estar tomando vino y horneando, el tiempo se fue. Ya se le bajó. Y hoy llevamos ocho horas. Oigan, pues, estoy sorprendido y satisfecho porque sí quedó rico. La verdad que sí. Quedó rico el pie. La verdad que sí. Muy rico. No, y más satisfecho que tú estés dando la aprobación. Ay, muchas gracias por invitarme a este tu espacio, a este tu casa, a este tu canal. Muchas gracias. Oye, Janet, nada más antes de despedirnos, vos algún anuncio o invitación que quieras dar. Claro, no se pierdan los capítulos de Las Mamás Presentan todos los miércoles en YouTube. Y tenemos un especial en vivo. No sé cuándo sale esto exactamente. Pero tenemos un especial en vivo para celebrar a Malena, su baby shower, el 22 de abril en el Teatro Shola. Boletos a la venta. Así que nos vemos ahí en el Teatro Shola. Dada, muchísimas gracias. Un saludo a la Pilaruca. Le voy a saludar a la Pilaruca. Ay, está linda. Aquí tienes tus redes sociales. Ay, sí, de mi publicista. Y pues nada, eso es todo, bebé. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Recetas de Películas, amigos. El día de hoy estoy muy feliz porque vamos a hacer algo que nos va a reivindicar. ¿Qué está pasando? Repítelo porque estaba gimiendo. Yo quería grabar con gente diferente, pero hubo una persona que desde el principio yo dije, a esta persona la quiero otra vez en la segunda temporada. No, la verdad es que me canceló la persona que iba a venir. Este, y pues, esto fue una emergencia. Entonces, pues, denle la bienvenida a Paquita del Mazo. ¡Bravo! Mira, sí fuiste la segunda, bueno, la tercera opción. ¿Fui la tercera opción? ¿Quién fue la segunda? Los de... Ah, sí, es cierto. Pero... Amigas, pues aquí supliendo ya ven y ya me querían traer, a pesar de que mis episodios fueron los más vistos en la temporada pasada. ¡Gracias!